El hecho de que en el futuro se dejen de tomar las etiquetas como algo usual, es decir, que todos seamos iguales y que el amor sea amor. Aquí hay muchas personas diferentes y que todas nos hemos apoyado en la moda para sentirnos más auténticas con nosotras mismas. Entonces para mí que la moda también se apoye en nosotros para visibilizar tipos de personas es por lo que estoy animada y por lo que quería venir aquí. Gracias. 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 Gracias.